¿Pero lo han puesto en la versión original, en la buena? Sí, es que me ha dado por mirar un poco Espera, 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 espera Tú, pero espérate, se han puesto el mapa, han puesto las ruletas, ¿no? No A ver No, las ruletas no A ver, ¿no mapa? Las ruletas son mañana, 100% A ver, ¿no mapa? ¡Uy, que sí que la han puesto, cabrón! ¡Hola! Espérate, vamos a colocarlo, pero vamos a ver Han puesto algo más, bro ¿Qué versión es esta? 45.2, pero... Es la misma, es que solo han puesto el mapa ese Claro, a lo mejor han puesto el mapa porque como han acabado el torneo Querían que la gente lo pusiera, ¿no? Vale, pues vamos a ponerlo, gente Jugamos un par de partiditas en el nuevo mapa Venga, ponemos todas las rondas en el nuevo mapa Y vamos a poner predicción de si gana una galleta Espera, espera, espera Gente, ya tenemos el nuevo mapa en salas personalizadas ¡Qué épico! Bueno, realmente... Bueno, código 412616 412616 Vamos a hacer vídeos, amor ¿Cómo? Vas a hacer vídeos Tú si quieres un vídeo Vale, gente Vamos a hacer una cosa Jugamos estas partidas Y luego haremos alguna cosita ¿Vale? Alguna fotito Alguna fotito para la miniatura Vale, venga ¿Veis? Ya salió para todos Porque realmente son todos los de la sala Son amigos, son colegas Antes solo se podía jugar con bots Vale, yo siempre digo Este mapa es como el de Canyon Clean Ves exactamente igual Yo aconsejo que la gente venga por aquí Muchos dicen Samu, vas mucho más lento Pero realmente no Porque te ahorras Que te peguen las bolas Y realmente no llegas tan tarde Si os dais cuenta Llego pues entre los 5 o 6 primeros Y hay veces que incluso llegas hasta primero Eso sí Como lo hemos puesto también en mapa de final Va a ser complicado Porque ganar haciendo eso es muy difícil Hay que ir por el centro Pero bueno Si es primera fase y segunda Yo aconsejo siempre Que vayáis por los bordes Y luego ya en la final Jugártela por medio Con las bolas Y con las patadas Y demás Dice uno Que he reciclado bro Realmente es Canyon Clean Es lo mismo Es Canyon Clean Pero han cambiado pues Han puesto las camisetas esas Luego han puesto las bolas Mira Aunque salgas aquí en la derecha Como he salido yo Realmente sale rentable Venirte hasta aquí Olo Mira Incluso pegándome la bola Alguno dirá Samu ya no pasas Ya te digo yo que paso bro Si no me pega nada Paso Me cago en mi puta vida bro Pero porque me pega He dicho si no me pega nada ¿Sabes? Ojo Que aún así paso y todo Espérate No No creo No creo No He pasado el último cabrón ¿Cómo va el Samu? He pasado el último Gente Vale Vamos a darlo todo Vamos allá Uy Me ha dado un lagazo De internet No sé por qué bro Me ha dado un lagazo Bien mamalón Vale Ahora sí Como es la final Sí que hay que jugársela por medio Venga Vamos Ostras Pues es que es algo Muy buena posi bro Al salir en muy buena posi Igualmente No tío Pero por qué me das bro Si no me da esa Hubiera a lo mejor Hasta ganado por la derecha Uy El pin El pin Bro 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 No Que casi la gano igual No me lo puedo creer Hermano No me lo puedo creer Bro No me lo puedo creer Ah esto es increíble Gente vamos a hacer una cosa Vale Ya que este mapa lo conoce mucha gente Simplemente son los adornos y demás Vamos a hacer algo divertido Voy a ponerlo para menos gente Y vamos a hacer lo siguiente En ese mapa Vais a intentar pillarme Vale Pero eso sí Solamente voy a poner Para que sean así como del competitivo y demás Ocho personas Vale Vamos a poner una ronda De ocho personas Y lo que tenéis que hacer es Tener que pegarme un puñetazo Vosotros no podéis utilizar Ni abrazo Ni patada Vamos a ver si la gente Consigue pillarme Y vamos a poner Predicción también Pero eso sí Dejarme un poco de tiempo Dejarme dos segundos Tirar para atrás No sois mamones Es que si no me dejáis Vale Pero dejarme Es que sois imbéciles Venir aquí Poneros aquí en el muro este Si no me dejáis escaparme un poco Va a ser imposible Venga, ya A partir de ahora Si me pegan puño Pagamos la predi Y yo obviamente No puedo clasificar Entonces tengo que ir corriendo Por el mapa Simplemente Si Si vosotros tiráis patada No vale Vale El Samu sabe El Samu sabe Nah No me pilla ni del fly Vale Ahora me subo por aquí Y la liamos La gente ¿Dónde está, bro? ¿Por qué no vienen a por mí? ¿Qué se piensan? ¿Que estoy allá? No ¡No! Pero Guillemamón Tío, justo me iba a tirar abajo Tío Y coge y me pega Hermano No lo entiendo Vale Guapetones Vamos a hacer una cosa Venir todos aquí arriba Venir todos aquí arriba A ver si podemos subir todos Y nos hacemos una fotito Va A ver Todo el mundo Aquí arriba Se sube por ahí Venimos aquí Y nos hacemos una fotito Venir Venir Pero no me mováis No me mováis Vale, aquí no me caigo Vale, poneros todo el mundo Por los palos, eh Pero no No me tiréis No me tiréis No me tiréis Aquí yo llegué ¡No! ¡No! Menudos imbéciles, tío Somos mongers Vale, vamos a hacer una cosa, gente Vamos a intentar Hacer la foto Pero 32 personas Vamos a ver Cuánta gente Consigue subir arriba A ver cuántos llegamos a ser ¡Uy! Pues hay mucha gente aquí, eh Hay mucha gente aquí, eh Hay mucha gente aquí, eh ¡Uy! No me tiréis No me tiréis No me tiréis Gente, venga A ir subiendo Vamos a hacer una cosa Me voy a poner aquí al lado Para dejar hueco a más gente ¡Uy! Cuántos Hemos subido muchos, eh Oye Os habéis dado cuenta Os habéis dado cuenta Que eso de arriba antes no estaba O sea Ese mismo palo que tenemos ahí al principio Ahora hay uno aquí en medio Esto antes no estaba, eh ¿Habrá alguna manera de subir ahí, gente? ¿Podremos subir por aquí de alguna manera? ¡Ole! ¡Ole! No, está muy alto ¿Hay alguna manera de subir? ¡Ole! Y con los trampolines estos ¿Cuánto nos lleva hacia arriba? A ver A ver ¡Eh! 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 Que a lo mejor sí que se Que a lo mejor sí que se puede subir a ese Voy a intentarlo, gente Yo creo que no No se va a poder Pero ¿Por qué no os ponéis en el de la izquierda, mamones? Para que estéis ahí medio retrasados todos Ah Ah, es que Es que tirarte para allá Es que tirarte para allá, bro Pero cabrón, Guille No se llega, no se llega No se llega porque te tira para arriba En vez de para allá, loco ¡Eh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente que acaba de pasar, mamón No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ole! ¿Cómo así? ¡Ole! Eh, aquí no ha subido nadie en la historia de la humanidad, eh ¡Ole! Mira que Samu decía que se podía, eh Mira que Samu decía que se podía, eh ¡Vaya tila! Hola, Yara, ¿qué? Esto, sabéis que en el Cañón Clip no existía ¡Ole, tú! 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 ¡Ole, tú!